No, yo le crucé por el lado, ahí fue, y me dio, dije, como que, cuidado si me chocas, como me voy, y bueno, que te voy a matar. Y yo lo que me desmonté de la pasola fue para pedirle excusa, porque ando con, ¿entiendes? Y ahí lo que no estaba en eso, y lo que quería como problema, y bueno, nos embrujamos y nos desaparecamos, pero ahí siguió en el mismo choc. Entonces la mujer de ahí se embrujó ahí con la novia a mí, y bueno, cuando yo iba a desaparitar, ahí fue el suceso que me hirieron. ¿Dónde fue eso? En la bomba que queda por aquí, por la universidad. Pero dime algo, ¿tú lo conocías a él? No, no, yo nunca lo he visto ahí. ¿Por qué surgió el conflicto ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó todo? Nada, porque yo le crucé por el lado, pero ni tan pegado porque yo le crucé ahí, ¿te entiendes? Yo iba con la pasola que da por gasolina, al testigo ahí. ¿Cómo se hirieron? Nada, fue en el movimiento de estar desaparitando, fue cuando me dieron por atrás. Yo no me di cuenta, yo me di cuenta fue cuando sentí dolor y la sangre. ¿Él también está herido? Ajá. ¿Dicen que fuiste tú que lo hiciste? No. Yo hay testigo, eso fue otro que nos cortó a los dos. Tienes dos, ¿qué tú esperas de esto, de este caso, de la noticia, de las autoridades? Hagan las cosas claras, porque yo no tengo que ver con eso, digo que lo corté, a los dos nos cortaron. ¿Qué duermes tú eres mío? Yo, si estoy jugando. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina